No contaban con la documentación respectiva que acredite el Plan de Contingencia de Defensa Civil y el Certificado de Salubridad, lo que provocó que la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo proceda a la clausura temporal de estos establecimientos, tal como ocurrió con la Institución Educativa Privada Sudameriz, que tiene varios años brindando enseñanza en nuestra ciudad. En ese sentido, el Subgerente de Gestión de Riesgos de la Comuna Portillana indicó que tienen que regularizar su documentación para que puedan seguir operando. En realidad estamos realizando todas las inspecciones a todos los establecimientos comerciales, en todos los establecimientos donde hay prensa de género, no solamente por lo que se ha suscitado el día de hoy en que se simulaba, sino que ya venimos trabajando de manera coordinada en un acto programado por la Municipalidad de hacer inspecciones, porque todas las instituciones tienen que someterse a ley y deben cumplir con las garantías necesarias establecidas por la normativa de inspecciones técnicas de seguridad y edificaciones. La Universidad Privada de Chimbote también fue clausurada temporalmente, aunque sus alumnos protestaron por el hecho, poniendo en claro el funcionario municipal que los alumnos de dichas instituciones no podrán asistir a estudiar hasta que sus directivos brinden una solución al problema, señalando que realizar estos procesos administrativos no les quita mucho tiempo. El trámite es rápido, solamente depende de ellos de presentar la documentación requerida y el trámite se está dando entre 48 y 72 horas totales. ¿Quiere decir que en dos días o tres días reciben, reanudarían sus clases los alumnos? Efectivamente, los señores están manifestando que sí cuentan con la documentación, pero nosotros damos cuenta que no cuentan con la documentación. Si en caso ellos tienen y lo presentan, no habría ningún inconveniente, se procede a la presión. Si tienen la documentación vencida. La documentación vencida tiene que tener su proceso. De último minuto, se supo que el Colegio Sudameriz logró superar estos problemas administrativos y este jueves las clases se desarrollarán con toda normalidad.